¿Te acuerdas de tu primera vez? ¿La primera vez que oíste el mar? ¿O que escuchaste cantar a los pájaros? ¿Recuerdas tu primer amanecer? ¿La primera vez que pisaste un charco? ¿Te acuerdas de la primera vez que sonó tu canción favorita? ¿O de cuando hiciste algo por primera vez? ¿Seguro que no has olvidado la primera vez que te sentiste libre? Estas semanas nos han hecho cambiar. Nuestra manera de vivir, de relacionarnos, de hacer deporte. Y ahora que volvemos a salir, tal vez sepamos disfrutar de las pequeñas cosas. Como si cada vez fuera la primera vez. El deporte nos une. For un esporte. ¡Gracias! ¡Gracias!